Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto nuevamente de estar encontrándonos alrededor del curso de verano que este año 2021 ha estado dedicado nada más ni nada menos que a una conversación, a una discusión, a una apuesta en debate de cómo integrar el sistema de salud lecciones aprendidas durante la pandemia. Bien, como ustedes saben, la posibilidad de pensar un sistema más integrado de salud tiene muchísimo que ver con distintas dimensiones. Y el día de hoy vamos a estar conversando quizá con una de las dimensiones más estructurales, más centrales, pero también más difíciles, digamos, que no se pueden reducir simplemente a una ley, sino que tienen muchísimo que ver con modificaciones y transformaciones culturales, cómo es el tema de la fuerza laboral en salud. Nos acompañan hoy, digamos, Alicia Stolkiner, psicóloga, máster en salud pública, con una experiencia muy amplia, digamos, como titular de la cátedra de salud pública de la Universidad de Buenos Aires. Es una trayectoria muy extensa que no, además de referente en el campo de la salud mental, también, digamos, ha ido constituyendo una referencia en el campo de la atención primaria, en el campo de la discusión del modelo prestador y con una perspectiva de salud mental que yo creo que vamos a estar disfrutando hoy, que es también, digamos, una salud mental inscripta en toda la lógica de la salud, digamos, que rompe un poquito este límite de salud por este lado y salud mental por este otro lado y creo que va a ser hoy muy rico la posibilidad de este intercambio. Nos acompaña también el doctor Leo Tesler, que es decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de José C. Paz. Esta universidad ya tiene una, digamos, fuerte presencia en el campo de la formación de enfermería, digamos, y de otras profesiones del campo de la salud y además tiene en preparación, digamos, el desarrollo de una nueva carrera de medicina que, digamos, no le pidíamos la tarea, digamos, que tiene por delante porque tiene que, entre otras cosas, formar la fuerza laboral que necesitamos para después de la pandemia donde el sistema de salud va a quedar definitivamente estructuralmente modificado. Es también, digamos, director del Instituto, la Fundación Soberanía Sanitaria, digamos, y también siempre, digamos, digamos, bueno, ella lo recuerda de una manera particular, digamos, pero también es un orgullo para nosotros comentar que Alicia Stolkiner, me había olvidado en la presentación, decir que ha estado, digamos, asesorando, digamos, a la comisión que acompaña, digamos, las decisiones presidenciales alrededor del tema de las decisiones que se toman sobre coronavirus durante todo el periodo de la pandemia, una experiencia, digamos, muy singular donde el presidente se ha ido, digamos, alimentando de distintas perspectivas y Alicia ha tenido la oportunidad también de llevar su voz y nosotros un poco expresados a través de su presencia en ese importantísimo espacio. Cinthia Lomital es la directora de formación y educación permanente, digamos, de nuestra escuela de gobierno. Estamos transmitiendo justamente desde el 4 y 51 de la ciudad de La Plata en la Escuela de Gobierno de Salud Florial Ferrara y Cinthia tiene una trayectoria muy extensa en lo que ha sido casi, o sea, conoce en intimidad casi todos los dispositivos educativos que quedan por adentro de esta escuela, que alguna vez lo hemos mencionado, es una especie de universidad escondida, digamos, por el volumen de alumnos que tiene desde, digamos, secundarios con orientación en salud, los llamados EVAS, la formación técnica tanto a nivel de enfermería como a nivel de técnicos de las distintas tecnicaturas que acompañan y organizan el sistema de salud y quizá lo más visible o lo más conocido, el sistema de residencia en la provincia de Buenos Aires es el más extenso de la Argentina, digamos, con más de 5.000 residentes en una variedad enorme de especialidades médicas, digamos, y de todo el equipo de salud y bueno, esto nos da a nosotros un poquito la característica, digamos, de lo que vamos a poder estar trabajando, digamos, durante el día de hoy les permite anticipar a ustedes por dónde van a ir nuestros debates del día de hoy. En relación al tema del curso quisiera mencionar que ustedes hemos mencionado pero voy a reiterar este curso no tiene bibliografía por encuentro, digamos, sino que la bibliografía que va a ir se va a ir subiendo, digamos, a la plataforma es bibliografía transversal sobre las discusiones que tenemos básicamente lo van a encontrar ustedes, casi toda la bibliografía está orientada a qué sistema de salud tenemos, digamos, porque y también con toda sinceridad qué sistema de salud teníamos hasta el 2019 porque no existen que yo conozca, digamos, trabajos que hoy sistematicen, digamos, la reacción del sistema de salud a la pandemia, digamos, por lo menos yo no tengo documentado o registrado, digamos, textos que ya tomen digamos, estas modificaciones así que nosotros sentimos también que los videos que se van generando en nuestros cursos van a servir seguramente de documentación sobre esas modificaciones por lo menos las realizadas en la provincia de Buenos Aires que definitivamente cuando nosotros decimos hemos puesto el sistema de salud de pie ni queremos decir que el sistema de salud ahora es maravilloso digamos pero definitivamente es sustancialmente diferente del que encontramos en diciembre del 2019 y definitivamente ha hecho un esfuerzo excepcional para la primera de los estándares digamos que uno podía esperar de respuesta a una pandemia que pese a todos los pronósticos digamos en ningún momento se desbordó la capacidad instalada de respuesta de la provincia de Buenos Aires frente a la pandemia siendo que digamos aproximadamente un 45% de los casos digamos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires en la República Argentina Cintia tiene también una importante militancia en el campo de la medicina general digamos ustedes saben que es un debate muy fuerte que se da por dentro la tendencia a la digamos cómo compensar la tendencia a la sobre especialización digamos en más de 80 especialidades digamos y poner el cuerpo al revés digamos para digamos literalmente hablando los médicos generalistas en la Argentina digamos que están poniendo el cuerpo para compensar la tendencia a la sobre especialización y esto es una una tarea no es una tarea de un mes de un año digamos para el caso de Cintia yo diría de toda la vida digamos profesional así que es un gusto para nosotros también traer la mirada de la medicina general a un cargo tan importante como esta dirección nosotros estamos dedicando cada mes de este año el año pasado lo dedicamos a las efemérides digamos y cómo las efemérides mandaban mensajes que se pudieran entrar en el campo de la salud como conceptos como soberanía libertad independencia que tenían que ver digamos también con la salud y este año lo estamos dedicando a leyes que configuran algo que también conversamos con Alicia digamos ninguna de las de las leyes generalmente las 26.000 las 27.000 ninguna de las leyes tiene totalmente sentido en sí misma si no fuera que las vemos también en un plexo legislativo muy denso que se produce en la Argentina tanto que uno podría decir ya sería digamos todo un proyecto de país que las leyes que tenemos digamos sean absolutamente operativas para todos y cada una de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país dentro de eso hemos elegido para el mes de febrero digamos la ley que se conoce no tiene ese nombre pero se conoce popularmente como la ley de los mil días digamos que tiene que vino acompañando digamos salió casi simultáneamente o casi no simultáneamente con la ley de IBE digamos y que produce una serie de digamos de nuevos territorios de intervención del Estado incluso en salud que vamos a pasarlo en el intervalo digamos el powerpoint con los principales rasgos de esa ley pero y también podemos quizá comprometer a Leo que además nos mencioné que es médico psiquiatra a Leo y a Alicia para comentarles ahora se van a enterar ahora mismo que el mes que viene lo vamos a dedicar por la vinculación con el 24 de marzo también y derechos humanos todo el mes a la ley de salud mental digamos que nos parece que es otro hito fundamental en una nueva construcción de ciudadanía en nuestro en nuestro país nosotros eh le otro otra tarea que yo tengo es comentarles eh todos nosotros somos podríamos decir así eh quedará en la historia generación de eh educación presencial digamos nos alimentamos del feedback de las preguntas del intercambio hasta de las peleas digamos que se han dado en cada una de nuestras intervenciones este a lo largo del tiempo y con esto si algo extrañamos de este mecanismo es la falta de de fluidez en el feedback así que les pedimos encarecidamente créanme que es una nos ayudan enormemente si ustedes digamos nos envían mensajes por el chat tanto el chat de los que estén en este momento en el Webex como los que estén en este momento en el en el canal de YouTube digamos porque de los dos lugares podemos traer preguntas intervenciones comentarios por parte de ustedes como para ir enriqueciendo la jornada de trabajo que vamos a tener el día de hoy tenemos 936 inscriptos inscriptes me dicen acá es una nueva categoría los inscriptes en este curso pero queremos señalar y explicarles digamos a todos los compañeros y compañeras que no han podido estar desde el principio que aunque ha cerrado la inscripción digamos tienen los videos de los que hemos dado hasta ahora incluso el video este de los que estamos hablando hoy subido al canal de YouTube digamos y la participación en el curso es abierta digamos si la certificación se va a hacer sobre los inscriptos y los inscriptos la única ventaja extra que tienen es el acceso a la plataforma a la biografía una evaluación parcial y el trabajo final y eso les permite la certificación digamos de haber participado en el curso de verano pero como llamémoslo así como oyentes o los evidentes oyentes están invitados todos sigue siendo un curso abierto un curso de la escuela de verano escuela abierta de la escuela de gobierno de salud Floreal Ferrara pasado creo que todos los avisos parroquiales paso un poquito a la tarea del día de hoy nosotros tenemos una preocupación que la vamos a poner un poquito sobre la mesa se nos ocurrió usar como un esquema como si fuera el de ciclo vital podríamos decir así entonces digamos la fuerza laboral en salud tiene una etapa digamos de formación si quieren uso la metáfora de prenatal digamos así digamos que es justamente la etapa de pregrado otros dicen no es pregrado es grado digamos donde uno finalmente obtiene digamos la credencial que le permite ser profesional de salud o técnico de salud luego digamos tenemos una etapa intermedia que es la formación de posgrado para algunos para muchos es inmediatamente después de la graduación donde se estructura más todavía digamos la relación estudio-trabajo aunque en el grado también digamos tenemos la formación práctica que he hecho una de las grandes crisis de la pandemia fue digamos la formación práctica digamos a nivel universitario luego tenemos si se quiere digamos la etapa de ciclo vital que va desde el ingreso al puesto de trabajo digamos hasta la jubilación un tema también bastante curioso en salud digamos algunos colegas no se jubilan nunca digamos pero esa digamos se supone que hay un ciclo que termina digamos con la jubilación pero en el campo de la salud la verdad que en algún sentido seguimos vinculados a la salud digamos más allá de la jubilación y ahí también queda un poquito definido digamos el tema de en qué modelo prestador nos inscribimos digamos ahí vamos a dividir si les parece y comparto un poquito con la mesa como dos partes si se quiere una reflexión sobre lo que pasaba y lo que pasó quiero decir lo que pasaba hasta diciembre hasta marzo del 2020 lo que empezó a pasar después sería probablemente lo que estamos trabajando en la primera parte digamos con cierto énfasis le estamos pidiendo a Leo que nos hable bastante de este proceso prenatal a Cintia que nos hable más del proceso de este proceso de posgrado de preparación para ingresar al mundo laboral pero que ya un poco uno ya está dentro digamos como es el caso en las residencias y con Alicia vamos a conversar sobre el tema de digamos el propio proceso de trabajo el modelo prestador sin que ninguno de los tres van a quedar especializados digamos ya vamos a intercambiar todo el tiempo y también la propuesta sería que hablaramos un poco más en la primera parte sobre sobre lo que pasó digamos y dediquemos la última parte a especular un poco sobre propuestas hacia adelante o por lo menos interrogantes hacia adelante ejes que nos permitan digamos alimentar la idea de un sistema más integrado de salud donde la dimensión fuerza laboral fuerza laboral en salud otros llaman recursos humanos digamos va cumpliendo un rol entonces invito un poquito inicialmente a Leo a que nos comente un poco cómo venía este sistema de formación digamos de grado hasta el 2019 qué es la que la pandemia puso en evidencia desde su mirada como decándole bueno buenos días que tal ante todo el sistema de formación venía presencial nos veníamos con un proceso de incorporar herramientas de la virtualidad de a poquito de ir pensando cómo se enseña en salud que hay tantas cosas procedimentales y tantas cosas donde se aprende haciendo cómo incorporar herramientas de la adaptación a distancia de golpe nos vimos obligados a sí o sí enseñar de manera remota y lo que vimos fue la enorme capacidad que tuvo no nuestra universidad en particular sino el sistema educativo en general de adaptarse rápidamente a esa nueva realidad y empezar a trabajar virtualmente tal vez sí vimos que nos costó muchísimo más a los docentes que a los estudiantes empezar a trabajar así porque la verdad es que estar hablando en una computadora es una cosa muy rara ¿no? encima muchas veces no ponen las imágenes en la cámara entonces uno está hablando a cuadraditos que a veces tienen nombre pero así y todo fuimos desarrollando diferentes formas de sostener la continuidad pedagógica y creo que nos permitió también empezar a pensar de una manera nueva cuál es el rol que tenemos a la hora de formar la fuerza laboral en salud porque muchos preconceptos que nosotros veníamos repitiendo sin cesar la pandemia los tiró por el piso uno por ejemplo es la famosa transición epidemiológica en casi todas las clases de salud pública se repetía que ahora la gente se muere de enfermedades crónicas no transmisibles que ya no son un problema las infecciones las infecciones un problema tan serio una causa de muerte tan seria ya veníamos discutiendo eso tal vez por la sobreposición en países como el nuestro de problemas infecciosos muy grandes en términos de salud colectiva con problemas de enfermedades crónicas no transmisibles veníamos escuchando las advertencias de la posibilidad de que cobrase mucha mucha importancia las infecciones bacterianas por la resistencia a antibióticos y de golpe vimos que la gente se estaba muriendo de a cientos de miles en el mundo por un virus eso nos obligó a quienes enseñamos a quienes aprendemos a al menos poner en cuestión los textos que venimos trabajando y tal vez tuvimos una evidencia clara de lo frágil y lo cuestionable que tiene que ser el conocimiento de salud como no no sirve pensar en una formación enciclopédica no sirve pensar en repetir lo que dicen los tratados no sirve tomar un modelo y reproducirlo porque es indispensable para poder formar a la fuerza laboral de la salud ver qué pasa tener un diagnóstico propio de la realidad en la que estamos habitando y en función de eso empezar a trabajar que bueno leo una bueno por supuesto que como decíamos antes todos estamos haciendo docencia digamos quizá a mí me llamó la atención que en Gran Bretaña ya los ingleses piden todo tienen registrado para el año próximo digamos que aumentó tres veces la demanda para estudiar enfermería en Gran Bretaña una cosa que pero resulta que ayer conversando con la gente de la Universidad Nacional de La Plata también están medios en esa vos tenés registro también de que están aumentando las vocaciones para estudiar carreras de salud sí especialmente enfermería nosotros tenemos un aumento de 2019 de 2021 del 80% de la inscripción de más vocaciones de más de más inscriptos tenemos un 80% más de personas inscriptas para estudiar enfermería que el año pasado ayer recibí información de la Universidad Autónoma de Entre Ríos de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida que se sostiene varias carreras que tienen que ver con esto que había tenido una inscripción inédita como no estaba especificado por carrera o yo no lo leí porque leí muy rápido la información pero digo me parece que es una tendencia qué responsabilidad 35.000 anotados para el curso de vacunadoras bueno comentar un poquito porque y de paso ya vamos entrando en la presentación de Cintia porque nos agrega un dato muy interesante de lo que nos pasó acá con el curso de vacunadores querés contar un poquito más Sí, no en la convocatoria del curso que se dio para preparar a los vacunadores de esta campaña inédita que también tenemos tuvimos colapso del sistema empezamos primero por los estudiantes de tercer año de nuestras carreras de enfermería como digamos primer foco y empezó a superar y a colapsar y cada vez tuvimos que abrir y tenemos aproximadamente 35.000 personas que han hecho en la provincia de Buenos Aires el curso de vacunadores después hicieron su entrenamiento práctico en las regiones sanitarias pero además bueno estudiantes de carrera de salud de los últimos años ahora se están introduyendo justamente las universidades como lugares de vacunación así que es impresionante La verdad que el compromiso que mostraron nuestros estudiantes de todas las universidades es emocionante están en una campaña de vacunación en los centros de medicina estuvieron participando en diferentes lugares en operativos también de detección territorial aclaremos un poquito más eso Leo por ahí también nos cuente con Cintia digamos que porque creo que no todo el mundo sabe que no está dentro de la universidad una especie de paradoja digamos que mientras mientras el sistema educativo o indicación del Ministerio de Salud de Educación de la Nación paralizó las prácticas al mismo tiempo digamos se multiplicaron los voluntariados universitarios digamos los mismos estudiantes que no podían hacer prácticas estaban haciendo voluntariado en las tareas más difíciles a veces vinculados a detección casa por casa no sé si querés comentar algo sobre eso bueno básicamente eso se empezaban a generar voluntariado porque pues no estaba la responsabilidad que tiene el sistema universitario nacional para con la comunidad donde está emplazada y después una presión muy grande que sentimos por parte del estudiantado nuestro que quería participar en la lucha contra la pandemia y nos vimos con cientos y cientos de personas que se inscribían para ver cómo colaboraban después lo que empezamos a ver desde las universidades es ver eso cómo se reconoce además del agradecimiento cómo se reconoce en términos académicos cómo se puede se puede transformar en cumplir objetivos curriculares ¿no? porque vemos desde el acompañamiento de adultos mayores durante los momentos más complicados del AMPO el seguimiento telefónico de las personas que tenían que estar aisladas la vacunación el criaje en diferentes lugares hay infinitas tareas que vienen desarrollando nuestros estudiantes que corresponden porque además ahora que ya se está retomando la la cursada están empezando a implementarse dispositivos de práctica simuladas se están corriendo a volver a algunos hospitales tenemos mucha gente que está tan comprometida con la tarea que viene desarrollando en el marco de los voluntarios que necesitamos también reconocerles que eso es una tarea que se está aprendiendo un montón totalmente ya queda un poco incorporado la idea de que esa práctica tenga valor curricular creo que así como vos decías que la educación virtual realmente vino para quedarse creo que eso el campo de la práctica lo que antes era extensivo universitario voluntariado pasó a ser parte de la formación tendría que quedar como parte de la formación para todas mínimamente todas las carreras de salud porque eso es un quiebre o un inicio de una nueva forma de formar que no debería desaparecer hay un texto de Boaventura de Sousa Santos que se llama La idea de la universidad la universidad de la idea en donde va analizando la triple crisis de la universidad una crisis importante digamos y termina con un párrafo donde explica por qué lo que hasta ahora se llama extensión tendría que dejar de ser una parte paralela del funcionamiento universitario sino el punto central donde se articula la docencia y la investigación mantiene el trípode de extensión docencia y investigación pero la articulación pasaría por lo que antes se llamaba extensión que en realidad uno lo tiene que pensar básicamente en una articulación teoría práctica ligada a los problemas póncritos con los cuales cada profesión cada formación universitaria cada carrera tiene que ver y además en el espacio donde probablemente se articulan además las prácticas de distintos actores del sector saludo de su formación cosa que en general no sucede en la carrera de grado tenemos en la cuando la OPS intentó traducir eso digamos entre varias la palabra extensión no circula universalmente en América Latina y terminaron con un constructo nuevo que era algo así como misión social de la universidad que conecta además con la idea de prácticas comunitarias curriculares digamos y no pensadas como voluntariado o extracurricular comento una pequeña anécdota a partir de lo que contaba Cintia que tal digamos no solamente hay nuevas formas de aprender sino que también hay que ver si esas nuevas formas de aprender no están vinculadas con nuevas formas de atender porque por lo menos en el caso vuelvo al caso de Gran Bretaña ya hoy los médicos generalistas consideran que la consulta en consultorio no es el primer contacto sino que el primer contacto es la atención telefónica y ahí no quiero sentarme pero una anécdota muy jugosa es que los alumnos de la Universidad Nacional del Sur de la carrera de medicina estaban trabajando empezaron a hacer atención telefónica por este sistema del voluntariado y en una conversación con los profesores los profesores dijeron bueno ustedes deben estar muy cómodos haciendo atención telefónica y los alumnos dijeron no porque nosotros el celular no lo usamos más para hablar o sea es todo chateo y mensaje de voz o videitos digamos entonces dice que una nueva generación que tuvo que aprender a hablar por teléfono porque había pasado a ser una práctica que ya no es identitaria de la nueva generación hablar por teléfono sino usar el teléfono para mil cosas más así que bueno Cintia ¿qué nos pasó este año en el digamos mirado desde la formación el sistema de residencias que ha tenido tantas modificaciones para empezar algo casi inamovible que fue el mes de comienzo digamos hasta qué pasó con nuestros residentes que terminaron en fin ¿nos podés contar un poquitito? sé que tenés algún material de apoyo también ¿qué pasó en la provincia? A ver nosotros venimos planteando especialmente en este espacio como distintos momentos en los que nos atravesó o cómo se fueron dando los la respuesta que estuvimos pudiendo dar desde desde el sistema de salud desde las áreas de formación como desde las universidades creo que la primera etapa entre una especie de parálisis primero que fue generalizado para para digamos no solo para el sector salud sino que digo bueno y ahora ¿qué hacemos? había que guardarse y bueno parar incluso el sistema de formación cómo se guía en este caso en particular las residencias el sistema de poblados insertos en los hospitales y los centros de salud incluso esto que vos planteabas ¿qué pasó con el primer nivel de atención? ¿qué lugar? digo si si estos residentes tenían que ir a los hospitales o los residentes que estaban en los hospitales tenían que ir a los centros de salud y creo que justamente en estas dos etapas bueno estuvo la discusión y la atención en esto si por ejemplo los médicos generalistas podían estar dentro de centros de atención de preinternación o de pacientes que estaban aislados que tenían que estar en observación o cerca de un lugar de internación como en algún lugar si esa era la competencia o si estaba capacitado si tenía que adquirir nuevas competencias desde cirujanos neurocirujanos traumatólogos reumatólogos y dermatólogos en un momento se habían cerrado todos los consultores externos de todos los hospitales y se habían cerrado los centros de salud bueno si estaban en su casa teniendo clases virtuales bueno si eso era seguir formándose o si tenían que volver a estar en el espacio de trabajo se suspendieron todas las rotaciones las curriculares y las extracurriculares cada uno tenía que estar en su institución eso también generaba una reorganización del trabajo hacia adentro porque hay algunas instituciones que no están preparadas para tener a todos sus residentes al mismo tiempo en la misma institución porque están organizadas por rotaciones y eso fue generando una reacomodación y un replanteo de cuáles son las competencias específicas y las nuevas competencias que un generalista tenía que aprender a observar parámetros de un paciente internado y un neurocirujano tenía que salir al detectar para poder hisopar y acompañar al resto del equipo que hacía esa tarea la otra cuestión es no hubo manera de pensar una estrategia si no era con otros y otras la discusión de con quién trabajo yo la interdisciplina que siempre discutimos el trabajo en equipo que siempre se plantea como un hecho que se da per se pero que no sucede en general bueno también nos dejó planteando planteado digamos que hay que poder aprender con otros y trabajar con otros que no hay forma de dar una respuesta a lo que nos pasó y lo que digo y todo el planteo que nos estamos haciendo de cómo seguir si no nos pensamos con otros por otro lado otras de las cuestiones que surgieron digo más allá del sistema formativo en sí y por eso un poco lo que les quiero mostrar es el multiempleo y el problema del multiempleo se nos plantó en el centro de la escena cuando quisimos planificar los servicios toda la primera instancia la primera etapa de la pandemia se caracterizó por el contagio horizontal había instituciones que nosotros teníamos que no había casos de pacientes internados con COVID pero que sí sus trabajadores empezaban a contagiarse entre ellos porque evidentemente se circulaban por tres, cuatro lugares de trabajo por lo cual bueno primero lo que fue al principio el alto porcentaje de la cantidad de lo que era contagio horizontal y por otro lado la imposibilidad de planificar servicios de decir bueno estos vienen siete días los otros siete días porque era imposible que dejaran de circular por otros entonces bueno creo que un poco esta investigación que estamos planteando con un equipo de la escuela para investigar el multiempleo médicos y enfermeros nos puso también el tema de este encuentro de pensar la fuerza laboral cuánto incide digo en una planificación de una política basada en derechos el hecho de que nuestros trabajadores de salud padezcan desde mi punto de vista y creo que quizás ustedes padezcan el multiempleo no sé cuántos quieren tener entre cuatro cinco seis trabajos en unas catorce horas por día promedio de trabajo como hay algunos estudios que digo yo me he dedicado a estudiar por lo menos el multiempleo de médicos generalistas y es un hecho de que entre tres y cuatro trabajos es un porcentaje de un treinta por ciento y entre dos y tres trabajos más o menos otro treinta por ciento es un tema y en otras especialidades mucho más especializadas este multiempleo se multiplica así que está tocando un tema central que seguramente yo creo que va a ser uno de los ejes de la segunda parte estamos todos preocupados por ese tema pero también hay un tema de que históricamente se pensó que es un tema de los médicos vos mencionabas también el tema de imposible de cambiar porque claro hay una inercia del sistema tenemos verificado que enfermería tiene también un peso de multiempleo importante y que además una sutil diferencia algo llamativo que los enfermeros hombres tienen más multiempleo que las enfermeras mujeres pero quizás te quería preguntar porque una de las cosas que nos pasó acá en el curso hasta ahora es que cuando hablamos quizás deberíamos ir hasta un sistema nacional más integrado de salud y aparece la pregunta rápidamente por qué nacional en un país federal vos acompañaste mucho la organización quizás uno de los rubros ahora todo el mundo ve que vacuna claramente es un tema donde la nación juega un rol clave pero vos participaste y participamos todos de cierta manera de también otra área que la gente no ve que es el tema del sistema unificado de residencias médicas y el examen único de residencia yo tengo la idea pero te la quería preguntar digamos quizás la primera gran medida nacional en términos de recursos humanos fue la prolongación de la residencia por cuatro meses podríamos pensarlo así si yo creo que yo creo que que es esa medida es una de las digo el otro día cuando estaba Leticia y vimos cuáles eran las integraciones que ya se habían dado planteamos pero si digo estamos pensando en cómo integrar y en realidad a punto de partida de la pandemia hay cuestiones que ya se integraron este bueno el manejo de la campaña de vacunación es uno de esos la gestión de camas que se armó el sistema de gestión de camas donde diariamente se tiene mucha más información de otros subsectores y esta cuestión de que tengamos un examen único de ingreso al sistema de residencias que en un punto regula cuando empieza el ciclo escolar como le llamamos este tomó una decisión que hizo para todo el país que los residentes más experimentados se quedaran dentro del sistema de residencias y que los que iban a ingresar en un momento crítico que necesitaban acompañamiento formación y experiencia tuvieran que esperar y la otra cuestión hoy lo discutimos un poco antes de entrar acá al curso es que el sistema público es el formador no voy a decir natural es el formador por política pública del sistema de posgrado de Argentina o sea entre todos los cupos nacionales desde la ciudad de Buenos Aires desde la provincia de Buenos Aires que son la mayor cantidad de cupos aproximadamente 1500 cada jurisdicción más algunas provincias digamos que tienen cupos propios llámese Santa Fe Neuquén Salta no son todas las provincias que ofrecen residencias propias nosotros formamos a todo el posgrado digamos todo el estado nacional y provincial de alguna provincia y de la ciudad son los que financian y forman al recurso humano la fuerza laboral en salud de Argentina para todos los subsectores para todos los subsectores en nuestra provincia de Buenos Aires en particular el subsector privado tiene una incidencia mínima de menos del 10% de la cantidad quizás más llevándolo a lo médico ¿no? y por otro lado el sistema nacional de residencias cuando me refiero a nacional hablo federalmente incluyendo todas las provincias y todos y todos los financiamientos igual que hay de cada provincia estamos en condiciones de ofrecer un grupo de residencia para cada egresado de medicina que existe entonces eso también es una cuestión que antes no sucedía y que ahora estamos en condiciones de poder así como la mayoría de los estudiantes de medicina lo forman las universidades públicas a los especialistas lo forma el estado el subsector público para todo el subsector para traducirlo un poquito para nuestra audiencia digamos en términos prácticos los tres grandes financiadores de residentes son nación ciudad y provincia luego algunos aportes de alguna provincia pero casi todas las provincias que tienen residencias lo hacen con financiamiento de nación excepto Cava y provincia de Buenos Aires las residencias hoy estaríamos en condiciones si la residencia fuera obligatoria no habría que agregar ningún cupo o sea tenemos suficiente cupo y la paradoja en este momento es que incluso hay residencias que quedan vacantes o sea que no se llenan los cupos y como señalaba Cintia digamos también enfatizar que un acuerdo nacional antes era solo el examen pero acá hubo un consenso nacional de todos los directores de recursos humanos de todas las provincias por lo cual se extendió la residencia entonces ya no es solamente el examen único sino es una política unificada y todas las provincias del país se quedaron cuatro meses los peores cuatro meses de la pandemia con los mejores residentes o de los residentes de cuarto año de tercer año los que ya estaban más formados extendieron su presencia con cero conflicto laboral una cosa muy importante porque yo como residente podría haber dicho por qué si no me extendía esos cuatro meses no me daban la certificación todos se quedaron digamos universalmente y permitió entonces que cuando los nuevos residentes ingresaban encontraron un sistema de salud maduro digamos en condiciones donde incluso después podemos ver también cómo cayó la curva el porcentaje de contagios de personal de salud digamos desde los primeros meses a los últimos meses de la pandemia ahora sobre si es imposible quería provocar un poco para contarles que en el caso de China digamos que es este país que no es democrático para decirlo en términos comparativos internacionales rápidamente China internaba al personal de salud en los hospitales o sea que el personal de salud estuvo estaba en rotaciones de un mes internado en los hospitales atendiendo pacientes también para evitar que pasaran el riesgo a sus propias familias y al mes los daban de alta quiero decir sobre si se puede o no se puede bueno hay sistemas más organizados que otros sociedades más organizadas que otras y creo que este gran elogio que hacemos a Occidente bueno no sé si Occidente y los países no tan democráticos si Occidente quedó bien parado frente a la pandemia porque en realidad la peor performa frente a la pandemia la mostró Occidente digamos en el caso extremo de Estados Unidos pero Gran Bretaña Francia Italia España digamos impresentable en muchos sentidos la forma de manejo de la pandemia tenemos bastante más ayer no sé si tanto más pero me parece que como para ir orientando un poco ayer conversábamos con Alicia y con Leo y Leo tiró como la pregunta ¿qué construye un sujeto multiempleo? ¿cómo se construye el sujeto multiempleo? entonces me pareció que compartir algunos números que estoy que estuvimos mirando un poco para poder replanificar un poco el sistema de residencias y empezar a trabajar en algunas cuestiones les quería compartir rápidamente ¿lo pasamos? ¿lo tenés? Acuérdense en el lado derecho ¿acá? ¿está un chile y tres ¿cuero de mano? ¿ahí? Sí bueno lo primero para compartir es el propósito de las residencias porque muchas veces incluso se discute si es casi un derecho adquirido digo esto que decimos que hay 5.000 puestos que el Estado garantiza para formar en todo el país pareciera que es un derecho instalado que no no sucede en el resto de o Mario vos que sabés muchos de Latinoamérica de otros países formarse en posgrado intensivamente rentado pareciera que fuera muchas veces lo discutimos con residentes una cuestión que es para que cada persona se forme individualmente de manera la excelencia ¿no? bueno nosotros trabajamos para formar el recurso humano y lo dice el reglamento para formar el recurso humano que la provincia necesita y todos los subsectores en ese caso entonces trabajamos sobre estas tensiones que se dan desde el punto de vista de la formación entre la calidad y las demandas del sistema ahora las preguntas que creo quizás nos podríamos hacer es ¿a qué le llamamos calidad? ¿y a qué le llamamos demanda del sistema? ¿sobre qué modelo? ¿sobre qué en general esto se da? porque bueno ¿cuánto atiendo y cuánto tengo clase? esta distinción si lo académico y lo práctico el peso de cada una de esas instancias y nosotros en realidad digo a lo largo de todas estas discusiones que venimos planteando en la escuela estamos pensando qué es la calidad y cuál es el modelo entonces para pensar qué es lo que se da en un proceso de formación y cómo podríamos incidir en él para poder pensar en este sujeto que estamos formando ¿no? si va a ser multi-empleo si pueda poder elegir otra cosa bueno en qué paradigma digo si el periodismo biomédico la vigencia del paradigma biomédico instalado todavía en toda en todo el campo ¿no? por lo menos de la salud y no solo de la salud si estamos formando elites y cuáles son los capitales en juego estamos con muchos reclamos de quién se adapta al sistema y quién no se adapta al sistema militarizado las situaciones de violencia esto permanentemente circula hospitales de excelencia hospitales de primera hospitales de segunda donde tiene digamos prestigio formarse sigue siendo en los grandes centros ¿qué pasa con el interior? nosotros tenemos una distribución de residentes el 70% está en digamos cerca de la plata y del conurbano y el 30% lo tenemos en el interior como eso para algunos de los números y la otra cosa es el mercado de trabajo y cómo inciden las elecciones en función del mercado de trabajo y del proceso de producción de servicios o de la organización del modelo de atención para graficar esto un poco el mapa de especialidades del país a nivel nacional hay probadas solamente digo yo 69 especialidades médicas estamos hablando la provincia de Buenos Aires tiene 75 especialidades médicas pero si nosotros vemos total país hay 148 especialidades médicas registradas hay provincias que tienen más provincias que tienen menos pero me parece que esta es una de las discusiones que creo que incluso en este momento con las aperturas de residencia y las nuevas especialidades que nos presentan con los posgrados y los nuevos postítulos las posbásicas digo cuánto necesitamos de todo eso esto es la distribución de cuánto se inscribe para cada especialidad no sé si lo van a poder ver pero bien pero si se fijan medicina general a ver si la encuentro ahí está la tercera hay 0,5 postulantes por cada cupo en cambio si hay oftalmo oftalmología 4,4 por cada cupo esto es del 19 a nivel nacional la inscripción para el examen único lo paso rápido es solo para que pensemos un poco estas cuestiones y que solemos repetir cupos por ahí sin discutir cuáles son nuestras políticas en relación a qué recurso humano o qué fuerza laboral necesitamos formar este es el mapa algunos números 5.500 residentes 5.434 2 jefes 90 especialidades nosotros ya estamos ofreciendo diferentes digo 90 especialidades tenemos 31 entre básicas y posbásicas tenemos 59 especialidades básicas 31 especialidades posbásicas y tenemos una distribución de 130 sedes estos son hospitales centros de salud hospitales provinciales hospitales municipales fíjense la diferencia entre sedes de primer nivel y hospitales en hospitales tenemos 101 sedes y en primer nivel tenemos 21 sedes otra cosa para pensar es qué lugar ocupa el primer nivel de atención como escenario de formación en relación a prestigio académico y reconocimiento de los trabajadores y esos equipos que trabajan ahí como docentes o como posibles formadores o formación académica bueno esta es la distribución por regiones sanitarias ustedes ven la región 11 que está por ahí que es de acá en La Plata es la que mayor cantidad de residentes tiene tiene los hospitales de alta complejidad bueno en el interior tenemos muy pocos residentes son las regiones que están más arriba este es otro análisis que estamos haciendo cuál es la distribución de cupos en relación a especialidades médicas básicas y prioritarias si nosotros vemos entre estas que tomamos algunas definidas por COFESA en algún momento menos de la mitad del total de los cupos que ofrecemos responde a las especialidades prioritarias y básicas que son las que después menos se anotan tan bien bueno esta es la distribución hoy hablábamos también de cuántos cupos se ofrecen en relación a especialidades médicas y de otras profesiones del equipo de salud si vemos acá en la provincia de Buenos Aires psicología es la segunda profesión que tiene 252 cupos esto era del año pasado y bioquímica y trabajo social en este sentido con el tema de salud mental estamos trabajando en armar residencias de salud mental después hablamos de la propuesta pero para pensar trabajo social psicología y psiquiatría como un único campo de formación conjunta al menos esas tres bueno hablábamos de cuál es la calidad en función de la calidad de cómo se traduce en función de este currículo oculto que circula en relación al verdadero modelo de formación a la atomización en los servicios que sucede de los residentes y qué posibilidades tienen de no replicar como dice Gastón Campos de no reproducir el mismo sistema en la formación en el que están insertos qué nivel de cuestionamiento sobre ese sistema hay que nos permita reflexionar sobre otra otra posibilidad de formarse de trabajar y de vivir yo doy clase en el grado y siempre hablo le digo ustedes tienen que pensar cómo quieren vivir y digo porque si no es la instalación permanente de determinadas cuestiones en la especialidad en la rentabilidad en el prestigio bueno todos los cuestiones que pensamos que están en juego bueno estas son algunas de las estrategias pero me parece que las podemos ir charlando y un número más que les quería agregar que es importante que nos está puesto ahí es que el 72% de nuestros residentes son mujeres esto se da en la universidad lo venimos viendo se traduce en las residencias y que el 20% de nuestros residentes son extranjeros también estamos trabajando una investigación estamos empezando una investigación respecto a trayectos de vida de estos migrantes que se mudan a vivir a Argentina no sabemos si solo para el posgrado se quedan si vienen y se van y cuánto se adaptan a nuestro sistema de formación militarizado bueno aquí tenemos un panorama muy interesante Cintia sobre tenemos digamos la secuencia de lo que habíamos mencionado en términos acá hay un histórico digamos de cómo la provincia de Buenos Aires el sistema de residencias se está moviendo también Cintia nos adelantó bastante sobre lo que vamos a discutir sobre el modelo prestador ya está un poco puesto sobre la mesa para que Alicia vaya tomando algunas cosas digamos yo sé que Alicia también aprovecha mucho de lo que se conversa previamente y la también quería comentar que el dato que me parece complementario es que también por única vez en la historia de la provincia y que nosotros sepamos de las otras provincias también se ofreció quedarse en el sistema al 100% de los residentes del sistema en ese momento graduaban 1500 residentes y en el mes de octubre se quedaron 1153 residentes ex residentes digamos así al terminar su residencia decidieron quedarse con nosotros fortaleciéndolos o sea inyectando a la planta del Ministerio de Salud de la provincia de los 80 hospitales que tiene la provincia 1153 profesionales graduados de nuestras residencias es universal o sea que digamos se le ofreció a todos y a todas las profesiones y categorías profesionales como señalaba Cintia nosotros estamos preocupados trabajando en esta deconstrucción pero quisiera sí señalar también para dejar una pista de que no en los servicios de salud pasan cosas y algunas muy interesantes y otras que muy preocupantes es que no logramos desalojar el modelo digamos militar podríamos decir así del sistema de residencia hay mucha violencia simbólica y no tan simbólica digamos por adentro del sistema de residencias tienen mil ventajas pero también tienen algunas cosas que necesitamos cambiar de construir con lo cual hay ritos de iniciación hay una serie de violencias naturalizadas digamos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande junto con la dirección de violencias del área de salud mental de la provincia para poder modificar además porque como señalaba Cintia digamos si hay una una corrida tan fuerte hacia la hacia la feminización digamos de la fuerza laboral que ingresa por la residencia violencia en la residencia con una planta feminizada es violencia de género digamos concretamente digamos que es concretamente las nuevas situaciones que casi nunca se visibilizan digamos también en otras violencias que pasan en los servicios de salud yo creo que tenemos muchísimo material les pediríamos una primera reflexión a Alicia y luego de esa primera reflexión vamos a hacer una pequeña pausa y después empezamos si a ustedes les parece bien al revés o sea empezamos por Alicia después digamos una reflexión de Cintia sobre hacia dónde vamos sí bueno antes que nada muchas gracias me da mucho gusto estar acá y querría retomar desde donde cerró Cintia con la cinta de las tomadas de Sonsos Campos señalando como el trabajo y salud para citar el curso y médico ¿no? el trabajo único ¿no? de lo que se trata son de personas por eso quizás estamos siempre dejando de lado el concepto de recursos humanos porque cuando yo estudiaba en la escuela de salud pública nos enseñaban un sistema de que era que el sistema de salud una caja negra entraban por un lado los insumos la información y no sé qué otra cosa y salían por el otro lado los desechos y el producto entonces los recursos entonces yo preguntaba si los recursos humanos salían como desechos bueno algo de eso puede que haya en buena parte de la forma del funcionamiento de nuestro modelo de atención pero cuando nosotros usamos la palabra integración en la otra cara de la palabra integración está fragmentación ¿no? y cuando uno dice fragmentación en el lenguaje sanitario inmediatamente piensa dos cosas una la fragmentación en las dimensiones nacionales provinciales y municipales y la fragmentación entre el subsector público el sector estatal y el sector privado pero la fragmentación llega al cuerpo de las personas que trabajan en salud la fragmentación llega al cuerpo de los pacientes cuando uno una atiende una persona por ejemplo un adulto mayor que está absolutamente sobre medicado porque las siete especialidades que se encargaron cada una de ellas de su distinta patología pusieron un medicamento distinto cuya interacción cuya interacción no se encargaron conjuntamente de pensar entonces es como la irradiación alguna vez me tocó vivir en una ciudad con un altísimo nivel de esmog entonces la luz en lugar de funcionar desde el sol para abajo entraba en las partículas que había en el medio ambiente y refractaba la fragmentación que nosotros tenemos desde arriba en el sistema termina refractando en cada uno de los actos que suceden en el sector salud y la pandemia vino a hacer estallar todo esto obviamente yo trabajo básicamente en el sector formativo yo trabajo de la trayectoria que anunció Mario yo estoy justamente en el sector de capacitación universitaria de grado con un tipo de actor específico en el sector salud yo no soy profesora de la facultad de medicina sino que soy profesora de la facultad de psicología esta segunda segunda rama de residentes que tienen ustedes pero un un actor podría decir muy numeroso y muy característico del sector salud argentina con una potencia muy grande para incorporar la dimensión de las personas del sufrimiento psíquico etcétera en el campo de la salud en general pero que se ha formado siempre aisladamente y esto presenta determinados problemas y por cierto debo decir acabo de decir una cosa personal yo soy una multiempleada no sé yo trabajo permanentemente en dos universidades y además dirijo desde hace más de una década un pequeño equipo de trabajo de derechos humanos y simultáneamente doy clase como freelance en un montón de 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 posgrados muchos posgrados y además trabajo en investigación etcétera porque nunca logre que la universidad de Buenos Aires o la de la NUC son las más en las cuales trabajo me dieron una dedicación exclusiva esto al margen entonces voy a tu pregunta Cintia que es el problema del multiempleo ¿no? el problema del multiempleo no es únicamente un problema que hizo estallar la pandemia mostrando cómo las personas multiempleadas multiempleadas significaban en sí misma una dificultad para mantener mantener un cierto cuidado de la transmisión de la enfermedad dentro de los servicios de salud generando estos cortes de rotación de personal etcétera etcétera sino que el multiempleo significa además una fragmentación de la vida y de la subjetividad de la persona muy acorde con algo que es una característica de esta época que es la sobre implicación del trabajo y que el trabajo termine ocupando un imperativo ayer me decía una persona que trabaja en salud dice yo no tengo horas libres porque le debo a cada santo una vela esa sensación de estar siempre aún cuando está descansando está pensando que debiera estar haciendo algo que creo que es una característica el funcionamiento de la subjetividad de esta época porque la tendencia es a transformar a cada uno en su propio empleador digamos entonces ya no se necesita un control externo sino que cada uno controla agravado agravado en la pandemia agravadísimo agravadísimo entonces y yo pensaba cuando veníamos hablando con Leo para acá que vinimos juntos tenía dos recuerdos de situaciones donde el personal de salud y particularmente los médicos después me voy a tardar de nuestra área tenían lo que en esa época se llamaba dedicación exclusiva con retención de títulos uno es el hospital San Iquiel Dorado en el cual trabajamos en investigación desde el ochenta y pico hasta finales de los noventa lo vimos desaparecer ese sistema y otro era el sistema de salud de Neuquén en su momento donde además tenían un montón de beneficios era vivienda viajes para formación vacaciones pensadas para poder visitar familias que estaban en otro lado una provincia de la Patagonia que armó un sistema de salud que estaba pensado para estaba pensado de esta manera y para atraer además a profesionales jóvenes que querían una forma de vida que no estaba tan centrada en ganar una fortuna con una especialidad sino que estaba centrada en vivir quizás en más armonía entre la vida personal el trabajo la vocación el compromiso con la institución la naturaleza una serie de planteos que quizás hoy están reapareciendo en las preguntas que se hacen los jóvenes porque si hay algo que nos obligó la pandemia es a pensar cómo queremos vivir con quién queremos vivir en dónde queremos vivir ¿no es cierto? para los que tenemos el beneficio de no estar ocupados exclusivamente en pensar cómo sobrevivir que son muchos entonces esto me parece que va a tener un impacto transversal en la forma en que se definen las representaciones socioprofesiográficas que es la forma en que la gente piensa que es la profesión que eligen ¿no? en psicología alguna vez en un estudio de que la mayor parte de los ingresantes de la carrera de psicología habían estado en tratamiento psicológico entonces que había una fuerte identificación con el modelo del tipo de asistencia que habían recibido y este modelo de asistencia obviamente era un clásico de la Argentina centrada en lo individual centrada en la clínica individual y centrada y acá voy a subrayar lo de individual y fuertemente concentrada además en la idea el modelo o el paradigma de la consulta privada casi diría no institucional de hecho tuvimos años de debate acerca de si era posible el psicoanálisis en el hospital público en los 80 y parte de los 90 ¿no? que creo que esa es otra cosa que la pandemia va a terminar de hacer estallar porque en los debates de nuestro campo aún en los debates teóricos y atravesados por otro tipo de debates también estamos viendo cómo es imposible separar una dimensión colectiva de una dimensión individual en el sufrimiento subjetivo al margen de que esta idea de sufrimiento psíquico la coloc traída por la ley nacional de salud mental incluye la psicopatología pero la desborda para comprender fenómenos más complejos y esto introduce y además de durante la pandemia muchos profesionales sí han desarrollado prácticas con otras con otras con otras con otras profesiones con otras con otras no solo profesiones sino con otros trabajos también del sector salud en general que he escuchado una psicóloga muy clínica con muy buena formación de un hospital municipal decir nunca pensé que iba a trabajar con un infectólogo y por qué trabajó con el infectólogo porque se dedicaron ella se dedicó a pensar cuáles eran las dificultades subjetivas que el personal hospitalario tenía para seguir las normas de bioseguridad que bien sabemos todos que lo difícil que es muchas veces para el personal justamente hospitalario mantener normas de bioseguridad que conoce y sin embargo van aflojando porque la práctica cotidiana es así o porque negación o por lo que fuese entonces dice nunca pensé que iba a trabajar con un infectólogo y de repente nos vimos trabajando juntas o psicólogos que están trabajando en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires o psicólogas acompañando a los equipos del detectar entonces eso yo creo que tiene que influir de alguna manera en cómo se hace la representación socioprofesio práctica tuve tuve una rotante de la Universidad de Harvard en mi equipo de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard a la cual la carrera universitaria le salía 250 mil dólares quiere decir que como ella tenía un crédito el día que se recibiera iba a deber 250 mil dólares y como estaba de novia con un compañero esa pareja se casaba y había medio millón de dólares esto es hace absolutamente imposible que esa joven pareja haga otra elección que hacer uso de ese título prioritario de Lidke Harvard y tratar de hacer una especialidad como neurocirugía que le va a garantizar los ingresos para para esa vida entonces cómo queremos vivir quienes queremos ser están fuertemente ligados a cómo queremos integrar nuestras prácticas ya no voy a decir el sistema cómo queremos integrar nuestras prácticas en la medida que además se vaya a producir una integración del sistema la verdad que tenemos muchísimo material en esta en esta primera parte digamos me surge ahora de la escucha algo que me parece interesante primero nosotros tenemos naturalizado el multiempleo en el sector salud digamos pero cuando vos estabas contando me apareció un poco la imagen no digamos de Estados Unidos sino digamos la universidad de Costa Rica digamos país que evidentemente no le sobra recursos y demás digamos uno habla con un profesor medio de universitario en la universidad de Costa Rica primera cosa solo es profesor universitario segundo digamos todo su el sostén la familia y más si los dos son universitarios dependen de un solo empleo y además una cosa que no quiero hacer llorar a nadie hoy en la sala digamos pero además de repente con toda naturalidad dicen bueno cada siete años nos vamos un año sabático digamos yo me pregunto digamos si un país como la Argentina con este con este nivel de desarrollo digamos tiene menos condiciones económicas que Costa Rica para tener profesores full time digamos que puedan llegar a tener un año sabático y la otra reflexión que me parece que estoy agarrando un poco del cruce de lo que comentaba Cintia lo que vos también creo que todavía digamos le agregaste más densidad digamos al tema es nosotros tenemos en la fase inicial un importante involucramiento del personal de salud en este entre los casos digamos o sea participó epidemiológicamente casi como los primeros grupos de riesgo fueron el propio personal de salud deberíamos preguntarnos si solo por la exposición al virus digamos o además por cómo está el sistema inmunológico de las personas que están en multi empleo digamos porque digamos la enfermedad no es solamente consecuencia de la agresividad del virus sino también de las condiciones digamos de las defensas y si una persona digamos está con 6 empleos no está en las mismas condiciones que otra en términos inmunológicos entonces habría que ver hasta qué punto y creo que quizás si hablábamos del problema del multi empleo digamos en otras condiciones hubiéramos hablado de qué bueno romper eso digamos o cambiar eso pensando quizás fundamentalmente en las necesidades del sistema pero ahora estamos hablando del padecimiento de los trabajadores en relación en relación a este modelo y claro cuando uno ve todo el dinero junto que se invierte la verdad es que con el mismo dinero se podría tener digamos menos multi empleo digamos en un sistema que se organice mejor ¿no? creo que tenemos nos interesa seguir recibiendo preguntas vamos a hacer un intervalo acá y le vamos a compartir digamos algunos rasgos a partir de un powerpoint de lo que significa la ley de de los mil días vamos a pasar también información sobre el vacunate digamos para salirnos del vacuna gate digamos que está no solamente en la Argentina sino es un rasgo nuevo digamos de las derechas neoliberales en el mundo es la vacuna gate y más bien vamos a estimular digamos ya tenemos más mucho más de dos millones de personas inscritas en el sistema provincial así que vamos a estimular también el tema de las vacunas en 10 minutos estamos de vuelta siguiendo aquí gracias Gracias. 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 Mariene, Marquetini, tanto en universidad como en tecnicaturas, inscripciones con aumentos importantes. O sea, Rosario, Junín, Mariano nos dice, en Cava, luego del desconcierto inicial de todos los centros de salud, los residentes siguieron sosteniendo el sistema de atención a los hospitales. El problema de estos días, se tomaron vacaciones los profesionales de planta de todos los servicios y quedó aún más a cargo de los residentes el seguimiento de pacientes de todos los niveles de complejidad. Digamos, suele suceder. Suele suceder. María Fabiana nos dice, hola, pienso que la página del Ministerio, en el apartado de capacitación, casi no se encuentra información en relación a docencia de prácticas de pregrado, de las carreras de salud. Tomamos la intervención, literalmente hablando, estamos pensando en modificaciones importantes de la página, digamos, de lo que hace a todo el área de capacitación, así que gracias por la inquietud. Casi toda la información está relacionada a las residencias, también exactamente. Quizás lo único que está inclinando un poquito la balanza en nuestro canal de YouTube, que te recomendaría darle una mirada, un poquito más abierto, pero tenemos que mejorar mucho esta página que es de todo el Ministerio en la curación. En cada especialidad, en los centros de formación, hay servicios que le dan marco de contención a las residencias, pero la medicina general es siempre huérfano, lo dice Ricardo Sallá, también lo saludamos a Ricardo de Desbunín. Virginia López Casariego nos dice, hay un texto de Foucault donde plantea cómo lo disciplinario es un medio para, pero también, o más bien, un fin en sí mismo. Me parece aporta pensar la militarización, información y proceso de cuidado en salud. Gracias Virginia, efectivamente creo que hay ahí un tema de microfísica del poder, por decirlo gráficamente, que no conseguimos, también se conecta con el elite. Es curioso el tema de que parece que vos, si aceptás maltratos, estás probando lealtad a la nueva corporación a la que te incorporás, digamos. Aceptás y das. Es más, cuanto más elitista es la especialidad, más violencia interna tiene. Así que es probable que esto coincida. O sea, sobre multiempleo, Patricia Sanz nos dice, hay experiencia en Río Negro. Carlos López nos dice, hay experiencia en Tierra del Fuego. O sea que el multiempleo también, nuevamente, no sería la reforma agraria, por decir así, sino que parece que hay provincias que lo tienen y no han estallado, digamos. Así que probablemente, digamos, al revés, perdón. Dedicación exclusiva parece que es algo que las provincias pueden sostener, digamos, y hay experiencias en el país suficientes como para ver esto. Así todo, por ejemplo, con conocimiento personal, Tierra del Fuego, con dedicación exclusiva y todo, tiene enormes problemas para la erradicación de profesionales, tiene altísima rotación, ¿no? Y María Fabiana también nos dice, pienso que para mejorar esta situación de fragmentación, el sistema de salud debería modificar el escalonamiento en el sistema, con escalafones salariales acordes a la formación y responsabilidad asumidas, y no que los años de ejercicio sean el gran diferenciador salarial. Este sistema no promueve ni la formación ni la responsabilidad, no solo de las responsabilidades asumidas, sino de los resultados alcanzados. Fantástico que nos abras, María Fabiana, el tema quizá un poquito implícito, que es el de carrera. Digamos, así todo, la antigüedad en el sector salud pesa mucho menos que en el sector universitario. En el sector universitario la antigüedad puede llegar a duplicarte el sueldo, digamos, en el sector salud, es el peso de la antigüedad en los salariales bastante bajos. Pero creo que se está refiriendo a una implícito, que es la carrera profesional en salud, que nos parece, digamos, definitivamente que sería tal vez una de las grandes deudas que tenemos para adelante cuando uno dice, digamos, voy a dedicar mi vida, digamos, a esta institución, no es solamente cuáles son las condiciones de ingreso, sino también qué carrera hago, digamos, adentro de una institución. Volvemos entonces a pedirle a Alicia que nos abra esta segunda ronda, digamos, que es un poquito más corta, sobre de hacia dónde debería o podría ir el sistema de salud de la Argentina para ser un sistema más integrado. Sí. Hay un momento en que se empieza a profundizar la descentralización del sistema de salud argentino, que don Mario conoce bien, que es en 1956, con una asesoría por primera vez del OPS, se empieza a fragmentar, se empieza a descentralizar el sistema de distintas maneras y esto culmina en los 90, digamos, ¿no? Y simultáneamente en educación pasó lo mismo. En algún momento la formación, por ejemplo, de maestros y profesores era nacional y había quedado así desde el origen del sistema en sí mismo en el siglo XIX, la formación de las maestras normales nacionales, digamos, ¿no? Y los profesorados nacionales de los magisterios normales nacionales y todo eso se va cada vez más. En un punto, el asunto es cómo equilibrar la particularidad de las necesidades regionales en un país federal y la necesidad de uniformidad de derechos del total de la población en términos de salud, educación y necesidades básicas. Entonces, planteo que no se termina de resolver cuando vemos que, por ejemplo, en este momento la diferencia entre acceso a la vacuna en un kilómetro y medio entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires para las personas que entrarían dentro del riesgo de enfermar o de morir por edad es de 10 años. O sea que acá es 70 y allá es 80. Entonces queda como planteado el pasaje, todo este, ¿no? El pasaje de cruzar la General Paz modifica un derecho en 10 años, ¿no? Es una cosa muy extraña para suceder en un país y es una responsabilidad prácticamente del conjunto de la sociedad que las políticas integren eso. Ahora, volviendo a cómo después integramos las prácticas en cada... Esto sería una condición, ¿no es cierto?, una mayor integración del sistema. Creo que lo que ustedes trajeron como ejemplo, la necesidad de acuerdos, convenios y acciones comunes y colectivas y que vayan desde lo político hasta el reconocimiento de las universidades regionales en el cuidado de la pandemia, ha sido un ejercicio fenomenal. Porque lo vimos en el mismo momento en que se planteó la ASPO, que había gente que me llamaba de la patada y me decía, pero nosotros tenemos personas que viven en el medio del campo, también no pueden salir de la casa, no, es así, pueden salir de la casa. Entonces después fuimos, hemos estado haciendo un ejercicio, así como los profesores universitarios, de golpe, emprendimos a dar clases por Zoom y a tomar exámenes por plataforma. Yo quiero decir que para toda la gestión, para bien o para mal, se aprendió a tratar de articular una política global con la necesidad local, que es lo mismo que pasa cuando uno se plantea prácticamente en cada caso, caso por caso, cómo tiene que articular los principios y las teorías generales con la singularidad de estas personas, de su cuerpo, de su subjetividad, de su historia, ¿no? Entonces, a mí me parece que para el futuro, y dependiendo de cómo se juegue esto, porque reconozcamos que además, no se llega a un sistema de salud fragmentado y segmentado por accidentes, se llega por operador, por operación de fuerzas, de intereses y de fuerzas y de actores, que al irse fragmentando entran, se potencian y después son muy difíciles de modificar. Verámos en el caso de Chile cuánto le costó, por ejemplo, al presidente Bachelet, como logro, incorporar dentro de la cobertura de las aseguradoras de la ISAPRI chilena, dos o tres enfermedades que no formaban parte de ellos, o modificar ese sistema de que el contrato de la ISAPRI era anual y si la persona en el medio adquiría una enfermedad catastrófica, cuando se terminaba el contrato no se lo renovaban, o sea, pagó 20 años, y alguna de esas cosas, pero ¿ves por qué? Porque al crearse la ISAPRI se crearon actores potentes. Entonces, estamos hablando de actores potentes. Eso sería macro, pero nosotros pensando en nuestras prácticas cotidianas, es como vemos permanentemente, ustedes hablaban de la violencia en los servicios, ¿no? Recientemente me tocó intervenir por un pedido de una dirección del Ministerio de Salud que preside la licenciada Candela Cabrera, que tiene que ver con género, con un pedido de género, por la ley Micaela y un trabajo articulado por el Ministerio de Salud de la Nación, que era trabajar con los directores de hospitales, por ley Micaela, o sea, la cuestión de instruir en temas de género. Entonces, hablamos mucho con ellos de cómo estas cuestiones de violencia de género aparecen dentro de las prácticas hospitalarias, no sólo con las pacientes, para lo cual tenemos el mismo complejo, desde los derechos de los pacientes hasta la violencia obstétrica, sino cómo aparecen también en el personal mismo, en las relaciones entre el personal mismo, desde el techo del cristal de algunas especialidades, que no se pueden, que difícilmente atraviesan las mujeres, hasta abusos y situaciones de abuso por distribución de cargos, etc. Todo lo que pasa dentro de ese paquete. Entonces, la feminización del trabajo en salud no tendría que tener la consecuencia que tiene a nivel mundial, porque ese es un fenómeno mundial, dicho sea de paso, que inauguró Rusia con la feminización de la carrera de medicina. Pero no tendría que tener como resultado, por ejemplo, el deterioro salarial y de condiciones de trabajo que acompaña la feminización de cualquier trabajo, sino tendría que ser al revés, introducir desde la lógica del movimiento de mujeres, desde la lógica de los femeninos en el sentido de actor social que está apareciendo, no de las mujeres individuales, ese concepto relacionado al cuidado, a la puesta en juego del cuidado, que tiene que estar en el corazón en todas las prácticas de salud. Y ese concepto ligado al cuidado es un concepto simultáneamente ligado a la vida y, por lo tanto, no reconoce fragmentos parciales, etcétera. No reconoce una continuidad permanente entre lo que se hace dentro de un hospital y cómo transcurre la vida de las personas. Y una fuerte participación activa y de derechos de cada uno de sus actores. Creo que eso es, si algo tenemos que, digamos, si una crisis es una oportunidad, como dicen, la oportunidad que nos abre esta crisis es justamente potenciar eso que está contenido ya en lo que hacemos cada una y cada uno de nosotros en nuestras prácticas. Yo tenía, escuchándote, Alicia, sobre todo repitiendo al tema de lo que alguna vez llamamos las bombas de fragmentación, digamos, que este no es un sistema fragmentado, sino es un sistema que ha sido activamente fragmentado, intencionadamente fragmentado, porque la Argentina tuvo un sistema extenso, no vamos a decir, único, la época del Carrillo y todo el mundo piensa, digamos, en esa etapa, que en muchos sentidos es irrepetible, pero que deja muchas marcas, ¿no? Hay una, Carlos Matus tiene una explicación, que él ni sabe que la dio para Salud, pero la pensaba para otras cosas, porque, digamos, tenemos un sistema fragmentado en la superficie y conectado por abajo, porque el multiplio es un conector, digamos. Entonces, quizá, y un conector ambiguo, digamos, porque, por ejemplo, uno dice, si vos tuvieras un profesor de clínica, digamos, dedicación exclusiva a la docencia, con el tiempo perdería experiencia como clínico, o sea, que, digamos, hay aspectos del multiempleo que hay que mirarlos en su ambigüedad. Ahora, recién hablamos de sufrimiento. Ahora, vamos a hablar en términos estratégicos, porque es un poco el aporte de Matus. Dice, cuando una persona, o sea, es estratégico tener personas que estén, digamos, en dos espacios, porque estructuralmente va a tratar de impedir, digamos, que se distancien uno del otro, simplemente porque tiene un pie en cada piedra, o sea, ¿quién tiene un pie en cada piedra que quisiera que las piedras se separen, digamos, no? Es decir, que es estructural, digamos, algunos dicen, de ahí surge porque, por ejemplo, literalmente hablando, ¿por qué los judeis hizo tanta lobby para tener ministros de salud en América Latina, digamos, no? Evidentemente porque, digamos, si un profesional de salud está al mismo tiempo, digamos, en salud y en la iglesia va a trabajar para que los intereses de ambas instituciones, digamos, no se tensen, digamos, ¿no? Ahora que tenemos una ley de IBE, digamos, nos damos cuenta para qué servía tener ministros de salud muy cercanos a la iglesia. Cuando nosotros tenemos multiempleo, podemos decir, la principal garantía para que el sector público no pase de cierto nivel de calidad y de eficacia es el propio multiempleo. O sea, en los lugares pequeños esto se ve mucho más claro, digamos, ¿no? Desde luego tenemos, en la Argentina tenemos lugares donde, digamos, el director del hospital es el dueño de la principal clínica, ¿no? Digamos, está claro que no necesita ese trabajo, digamos, de director de hospital. Pero, ¿por qué está de director de hospital? No me contesté ahora, digamos, pero ya todos ya nos dimos cuenta. Entonces, hay un problema estructural, yo lo digo de una manera, si se quiere, un poquito salvaje, digamos, pero a lo mejor es gráfico. Cuando uno dice sistema integrado de salud y demás, piensa en la, no sé, quieren estatizar todo, digamos. No, la verdad es que yo, en lo personal, no, digamos, ¿no? Pero, digamos, lo que sí le diría es que yo pienso el sector público como si fuera Aerolíneas, digamos. Yo no quiero que Aerolíneas tenga monopolio, digamos, ¿no? Pero quiero que sea una empresa estatal fuerte. Para eso, entre otras cosas, no podría tener personal en Aerolíneas con la camiseta de Aerolíneas si al mismo tiempo fueran operarios de LAN, ¿no? O fueran operarios de Lufthansa o de América, ¿no? En cambio a nosotros, digamos, nos está costando mucho tener en el sector público, culturalmente, predominantemente, cultura de apego al sector público. O sea, tenemos, lamentablemente, algunas pequeñas evidencias, especialmente de algunas especialidades, yo diría casi con desdén, digamos, trabajan en el sector público. Creo que hoy de anestesistas no íbamos a hablar, pero, digamos, uno podría decir, digamos, pero casi parece que, digamos, te voy a hacer un favor, digamos, ¿no? Entonces, digamos, es muy difícil pelear cuando uno dice compitan, si además te dicen compitan, pero con un brazo atrado y con los ojos tapados, ¿no? O sea, hay algo, me parece ahí, que nosotros tenemos que empezar a pensar, que no es una posición, digamos, extrema o, digamos, pero podríamos decir, este es uno de los sectores donde se ve más naturalizado, digamos, el tema de estar de los dos lados del mostrador, digamos, porque, cosa que, digamos, hubo un escándalo en la Argentina porque un secretario de Energía venía directamente de la gente, digamos, ¿no? No pasaría lo mismo en salud, ¿no? Me parece que hay algo ahí que podemos ir reflexionando sobre el problema, digamos, de cómo se constituye mayor identidad y pertenencia al sector público para quienes trabajan en el sector público. La dedicación parece un tema importante, pero también, digamos, hay otros mecanismos, otras lógicas que me parece, para pensar para adelante, fortalecer el sector público es un componente integral de un sistema más articulado, digamos. No es contra el sector privado, pero claramente sí es a favor de tener, digamos, sus sectores fuertes, digamos. Quizás, es una cosa bastante curiosa, en el pasado decir full time, digamos, era, digamos, dudar ideológicamente de las personas que eran full time en el sector público, pero luego el sector privado tenía full time, ¿no? O sea, digamos, no hay desviación ideológica si el full time es en el sector privado. Yo pienso de, digamos, voy a decir el nombre del sanatorio importante de la Ciudad de Buenos Aires que tiene full time, digamos, es una cosa bastante paradojada, ¿no? O sea, es ideológico según full time de qué subsector sos. Así que, bueno, me quedo un poquito con esa reflexión y quizá Cintia nos retan, digamos, así mojando la oreja, diciendo, hablamos mucho de la fuerza laboral de residencias que hay del resto del equipo de salud, incluso lo que estamos haciendo y pensando hacer en enfermería. Bueno, el año pasado tuvimos el año de la enfermería, Mario, para volver a los homenajes, ¿no? Que estuvimos tomando. Y, bueno, yo hemos, digo, en esta escuela en particular, en el mundo se ha trabajado, pero se constituyó el Consejo Provincial de Enfermería, se hizo un, digo, un fuerte trabajo de discutir el campo, que es bastante complejo, y sobre todo en trabajar mucho con las universidades. Creo que eso fue una de las grandes, de las cuestiones que podemos ir reflexionando, digamos, en qué punto estamos. Pero en particular, y a propósito de lo que la pandemia también nos dejó, la imposibilidad del año pasado de poder abrir nuevas carreras, este año estamos casi duplicando la apertura de lo que, bueno, venía habiendo en los últimos años. Vamos a relanzar nuestro programa de enfermería, abriendo unas 63 carreras, entre carreras técnicas y postítulos de enfermería. Dentro de los postítulos, digo, me parece que es importante por ahí remarcar que estamos abriendo, la mayor parte que se abre son orientados a salud mental en el marco, ¿no? De las políticas de salud mental que está llevando adelante la provincia, digo, que creo que, bueno, seguramente ya la vienen compartiendo. Así que creo que este año va a ser, y estamos también trabajando con un flujo de inscriptos, inscriptas fenomenal y viendo cómo vamos a resolver esa cuestión. También estamos abriendo tecnicaturas, también aumentamos la cantidad de tecnicaturas, digo, las típicas de instrumentación, hemoterapia, estadística. La estadística nos ha hecho también un planteo, digo, a punto de partida de la pandemia y el manejo de la información y los datos y la profesionalización de este perfil profesional que generalmente era una persona en los servicios, anotando, cargando un Excel, llenando planillitas. Bueno, los únicos que pudieron egresar este año, el año pasado, fueron los egresados de las carreras de estadística que pudieron terminar el campo de las prácticas, ¿no? Con el resto estamos trabajando ahora. Y estamos pensando en cómo le damos una vuelta a esa carrera en conjunto con educación, de trabajar en la reformulación. Y también en la incorporación de nuevas carreras. Hoy alguien preguntaba por la tecnicatura de salud comunitaria, tecnicatura de salud perinatal, pero bueno, estamos armando un equipo con educación para trabajar otros perfiles que profesionalicen, digamos, estas tareas que ya existen, quizás, y bueno, que se vienen haciendo, bueno, como empezó la enfermería, ¿no? De forma empírica, auxiliar, y que estamos cada vez tratando de darle más formalidad y más participación, digo, en el equipo de salud. Qué bueno, Cinta. También, al principio, cuando la gente decía acá técnico, siempre la gente piensa técnico de laboratorio, técnico, que también, por supuesto, es fundamental, pero quiero decir que tecnicatura también tenemos en acompañamiento terapéutico, por ejemplo, que hay un espectro mucho más rico en este momento de tecnicaturas en salud. Leo, yo, digamos, tengo una pregunta provocación, digamos. Ya se está asustando. Cuando nosotros empezamos en el foro de facultades, Escuela Pública de Medicina, una de las cosas que nos divirtió mucho como línea de pensamiento, era cuando decíamos, bueno, el profesional que el país necesita, pero claro, cuando uno piensa, desde que pensás una carrera hasta que tenés graduados, digamos, pasan diez años, entonces la pregunta correcta sería el profesional que el país va a necesitar, ¿no? En ese marco te quería preguntar, digamos, parado frente a pensar, digamos, una nueva carrera de medicina, ¿qué te parece que serían nuevos rasgos que la pandemia nos enseñó que debe ser parte de la nueva formación, digamos, de las nuevas propuestas? Bueno, hay algo que retomo de la dimensión del cuidado que planteaba en ese que es la incorporación de la perspectiva de género en la formación de trabajadores y trabajadoras de la salud. Y cuando hablamos de la perspectiva de género, no es enseñar género necesariamente, que estuvimos ayudando en las clases. Es, ante todo, pensar que no estamos formando machos proveedores que son extranjeros en su casa. Es incorporar la vida privada como escenario de la vida de la gente que también trabaja en salud. Cuando planteabas antes, Cintia, que les preguntás cómo quieren vivir. Es interesante cómo quieren vivir, no es solamente cómo quiere vivir cada persona que esté estudiando, sino cómo se planta en relación a los otros. Porque la dimensión del cuidado, que es cierto que nosotros estudiamos para cuidar, ¿no? Pero casi siempre queda por fuera el cómo cuidamos, nos cuidamos a nosotros mismos. Y cómo cuidamos a la gente que convive con nosotros. Y en qué manía nos hacemos responsables de las tareas de cuidado. Hay un estudio de género y salud que demuestra que las mujeres tienen una carga laboral de tres, cuatro horas promedio por encima del médico, estoy hablando del médico, hombre, con las tareas de cuidado, además en la casa, ¿no? Claro, claro. Y es algo que no tenemos presente a la hora de formarnos. Y al no tenerlo presente, cuando problematizamos, ¿qué es un trabajador de la salud? No se piensa que el trabajador de la salud es alguien que también tiene familia y cuida. Y eso forma parte de la carga laboral que existe. Por ahí te amplío un poco la pregunta en un aspecto. Estamos acá viendo el tema de los fragmentos y los puentes, ¿no? También el multiempleo, no voy a hablar de una universidad. O sea, creo que las oportunidades, las facultades nuevas, universidades nuevas, tenemos oportunidad de hacer cosas que las tradicionales no pueden, ¿no? Vemos en las tradicionales, también por el tema del multiempleo, que hay un número muy importante de profesores que no tienen la camiseta del sector público. O sea, profesores de la universidad pública que no contribuyen a construir una identidad de lo público. O sea, uno imaginaría, en un país imaginario, digamos que el carácter público de la universidad debería fortalecer el carácter público de la inserción en el mercado laboral. Sin embargo, hay muchos cruces y el multiempleo también en eso debe jugar un rol, ¿verdad? Bueno, eso es lo mismo fuerte en nuestra carrera, ¿no? Claro, claro. Nosotros somos formadores de trabajadores en el subsector privado. Es masivo, ya se les hago desde nuestra universidad, se van masivamente a trabajar al subsector privado aun cuando le militemos lo público permanentemente. Hay algo que tal vez sea interesante, pensando en tanto decirles como estudias, Mario, este profesor con dedicación exclusiva en clínica, tal vez puede transformar su ejercicio profesional como médico para no perder la gimnasia de la clínica como parte de su cargo de profesor, ¿no? O de profesora. Como en Brasil. Como en Brasil, de hecho también pasa en los hospitales universitarios acá. Ahora, otro desafío que tenemos desde las universidades es algo que tiene que ver con lo que planteaba siempre antes. Si nosotros, además de pensar en los universitarios universitarios, empezamos a pensar en CAPS universitarios, cambian. Cambian. Y no solamente en los trabajadores de la salud que van a venir, sino en cómo nosotros estamos prestigiando ya el primer nivel de atención. Que es una de las cosas que consideramos que hay que priorizar. Y otra cosa que tal vez sigue interesante es no solamente la integración horizontal, que tal vez en la universidad se puede pensar en la formación interprofesional de grado, sino también la integración prospectiva pensando en cómo articula la formación de grado con la formación de posgrado en relación a las necesidades concretas del sistema sanitario. Algo que también apareció como un ejercicio recurrente en el Foro de Facultades Públicas es, por ejemplo, que la práctica final obligatoria se pueda acreditar como parte, por ejemplo, de la presidencia de la medicina general. Es una vueltita que empezó con Mario y siguió. Hemos pensado la práctica final obligatoria como el R0, digamos. Pero quizá hay una cosa, digamos, la primera cosa que yo tengo que decir en este momento es que creo que claramente este tema que hemos abierto hoy desbordó los tiempos. En los otros temas relativamente pudimos basar el tema en el tiempo. En este momento yo tengo mucha sensación de que esta conversación recién empieza, digamos. Así que solamente quería mencionar algo que yo también mencionaba en las reuniones del Foro de Decanos, porque, digamos, juntar todos los de Decanos en las universidades públicas se tiene que poner en un lugar y decir, digamos, país, universidad pública, gratuita, digamos. Después de eso la pregunta es cómo es que quedan vacantes en las residencias, ¿no? Primera cosa. Y una especie de, yo siento así, digamos, una especie de mojada de oreja extra es el tema de que las que de alguna manera podrían ser las menos atractivas de repente son llenadas o por argentinos formados en la escuela latinoamericana y, digamos, esta oferta que Cuba ha hecho tan generosa durante tantos años pero son argentinos, digamos, o sea, no son, digamos, que vinieron médicos cubanos, digamos. O sea, quiere decir que el proceso de formación puede incidir sobre la elección de lugar de trabajo y la elección de especialidad. Y es como una especie de espejo para decir, quizá no estamos haciendo lo suficiente y creo que hay una pregunta sobre eso justamente. Creo que Georgina Bauer nos decía, me pregunto, ¿cómo puede ser que los profesionales que formamos en la universidad pública crean que es menos prestigioso trabajar en el sector público, no? Creo que ahí queda, digamos, podemos decir como dicen en la televisión, no me conteste ahora, pero creo que nos queda abierta una pregunta tremenda, tremenda de cómo, porque a lo que nos pregunta Georgina, pues decía, ¿cómo puede ser que los profesionales que formamos en la universidad pública y gratuita, pública y gratuita, digamos, para decir así, no le explicamos a los alumnos quién paga sus estudios? No le explicamos a los alumnos quién paga sus estudios. Esto es la gente cree, los estudiantes universitarios solo creen que es un derecho. Digamos, no tienen identificado que haya ninguna obligación generada por ese derecho. Yo creo que tenemos ahí un trabajo larguísimo por delante para poder lograrlo. Esta conversación realmente recién empieza, yo estoy muy tentado. Claro, es muy difícil hacer un curso de verano en otoño, pero realmente lo que nos da la sensación de que no nos alcanzó el verano para poner todos los interesantísimos temas que para ir pensando el sistema de salud para adelante, como ustedes ven, este no es un curso de recetas, digamos, es un curso de abrir debates, de abrir preocupaciones y sin lugar a dudas el tema de la fuerza laboral en salud pasa a ser un tema de primerísimo orden. Casi, estoy seguro, digamos, que casi todos nosotros nos quedamos con la idea de que, digamos, lo que no dije, digamos, así que entre los que no dije le vamos a dejar a Alicia que cierre, digamos, la actividad del día de hoy y agradeciéndole enormemente, siempre es un gusto para la escuela tenerlo aquí a Leo, tenerla a Alicia, digamos, que nos ayuda tanto a pensar y a reflexionar en nuestro ministerio y en esta escuela. Sí, bien, dos minutos. En esta intervención no mencioné Salud Mental, la impresionante reforma que se está haciendo y lo que significa la integración de Salud Mental, lo que se está haciendo en la provincia, quiero decir, y hablando de integración, integrar Salud Mental en las prácticas generales de salud, que ha sido una tendencia y algo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que significa para todo el personal de salud también integrar una dimensión importante. Entonces, no lo mencioné porque estábamos hablando en términos generales y a veces yo me salgo de mi campo, pero me di cuenta que no podía dejar, sin embargo, de dejarlo abierto para que sea parte de lo que van a discutir en estos encuentros, ¿no? Muchísimas gracias, Alicia. Yo no quiero, no sé si va a sonar como elogio o como no elogio, pero, digamos, algo así como, hables de lo que hables, la gente no deja de pensarte en Salud Mental, digamos, y además es una, creo que es un mensaje muy fuerte, digamos, también que la Salud Mental no se la piense como un compartimento estanco, digamos, hoy vamos a hablar de Salud Mental, sino, digamos, esta cada vez mayor interpenetración, digamos, entre todo lo que la Salud Mental nos ayuda para desconstruir el sistema de salud. Así que, digamos, que reforzamos todavía, digamos, el valor de ese mensaje. No sé si tengo, digamos, creo que ya no tenemos más tiempo para, tenemos más, muchas más preguntas ahora que las que teníamos en la primera parte, no hemos podido dar respuesta dentro de este tiempo, pero, como habíamos dicho, nosotros seguimos sistematizando las respuestas, para, o sea, preparando las respuestas para los futuros encuentros con las preguntas que ustedes nos mandan, y además queríamos señalar que entre encuentro y encuentro ustedes tienen abierto un mail que se llama, que lleva el nombre curso de verano 2021, con números, curso de verano 2021.ff, ff de Floral Ferrara, arroba gmail.com curso de verano 2021.ff, arroba gmail.com contamos nosotros con un asesoramiento permanente, digamos, de Alicia y de Leo, digamos, de tal manera que las preguntas que recibimos se las vamos a circular y vamos a tener la posibilidad quizá de comentarles algunas reflexiones en el próximo encuentro. Quiero mencionar que para el próximo encuentro ya tenemos confirmado la presencia de Eduardo Pérez, del PAMI, digamos, trabajando en el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, más fácil decir PAMI, y también la de Homero Giles, digamos, que es director, presidente, digamos, del IOMA, porque, claro, la integración del sistema nos interesa muchísimo conversar en general sobre esto y lecciones de la pandemia no solamente los afiliados de Obras Sociales en general, sino en particular, digamos, las personas mayores que han sido los principales grupos, hemos sido, los principales grupos vulnerables, digamos, para en esta pandemia. Así que, concretamente, digamos, invitamos a todos ustedes y a su vez los invitamos a que inviten a, digamos, a más personas porque, insisto, el curso es de Escuela Abierta, digamos, cualquiera de las conversaciones puede ser interesante compartirlas. La próxima tiene que ver con la integración sector público, seguridad social en la pandemia. Con esto vamos a hablar con los máximos responsables del PAMI y del IOMA, además, digamos, del propio Ministerio de Salud de la provincia. Nos vemos exactamente el próximo jueves a las 11 horas por este mismo canal y les agradecemos muchísimo la compañía, los mensajes que estamos recibiendo y sabemos también que hay muchas personas que nos ven diferidos, digamos, recuerden que vamos a estar subiendo material en la plataforma que no es de un encuentro o de otro encuentro sino para todo el debate sobre el sistema de salud de la Argentina. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!